Me daba cuenta que el partido estaba accesible en un momento cuando lo vio dubitativo, nervioso, caído, porque la pasó mal. El mismo Patón nos reconocía después del partido que pensó que pasaba lo peor, que lo goleaban a la liga porque estaba con... Aquí te decía Bauza después del partido, un pasito más. Lo he visto contra estudiantes que tocó ir a la cancha, que estaba muy cerca del arco y yo, y entonces se veía que estaba siempre parado y cuando venía en los centros tenía un pie adentro del arco. ¿Para qué le puedo decir si después en los penales no solamente... Es el lugar de... No, perdón, en los penales no, en el cierre, tras el famoso gol que termina con el cabezazo de Vielo, le saca una pelota al mismo Tiago Neves. Impresionante. Me parece que lo decisivo lo hizo a la hora de los penales, como con San Lorenzo, que le ataja el penal a Torres, al paraguayo Torres, y ahí no se dio dimensión de lo que significaba atajar un penal. Y ayer, por la actuación previa, uno parecía que todo estaba del lado del arquero de Fluminense, y no de Ceballos. Porque a Ceballos se lo ve, a veces titubeante, no tan firme, a veces, como decimos nosotros, muy pegado a la línea, cuando la pelota va a los rincones, pero todo el mundo le apostaba a los boletos, a la pegada de los brasileños. Lo ganó de Picar. Qué bien, qué bien. Lo ganó de Picar. Lo ganó de Picar. Se de vivo. Se de vivo. Se de vivo. Se de vivo. Ahí apareció toda la experiencia. Ahí apareció todo lo que tiene que aparecer en una situación así. Ahora más, volvió locos a los ejecutantes. ¿Sabes lo que pasa, Ángel? Para mí, en los penales es clave el arquero. El arquero es clave. Abondanciere, goycochea. Son jugadores clave, fundamentales. A ver, repasemos los penales. A ver, veamos la serie que inició Urrutia. El tiempo que se tomaba. Fue bien, pero Urrutia. Me ponían nervioso. Eh, Ángel. Sí, sí. La tafón. La conca. Lo raro, tres zurdos derechos fueron. Para que abonemos, para ese partido, cuando el arco estaba vacío. Ahora después pasaremos por esa jugada. Fíjense en la ejecución de los penales, la ubicación de Valdazzi, que es cerca de poder haber pegado tranquilamente. Tranquilzalas. Está fuera del palo igual. Sí, pero está muy cerca de la normal la posición. Sí, cero que convierte. Me parece que atento al adelantamiento, igual se adelantaban todos. En el último penal para mí se adelantaban. Pero vos sabés que jugó mucho sobre la línea, eh, Ceballos. Sí, sí, pero... Este, este. Acá, acá. Acá sí. Que este penal se lo... Ahí. Ahí se adelantó. Cuando Valdazzi hace ese movimiento, la cámara se va hacia... Esa última imagen. La cuestión es que, a mí me parece que, como se le encontró la vuelta, o intenta encontrarse de la vuelta al tema de los tiros libres, con la famosa línea, este experimento que mostramos aquí, me da la sensación que con respecto a esto hay dudas. Tal es así que cuando va a ejecutarse la serie de penales, Ceballos va a hablar con Valdazzi, hay una serie de gestos que uno intentaba interpretar. A mí me pareció que él le decía, ¿me puedo poner detrás de la línea, saltar a la línea y después dar un paso? Lo que pasa es que ahora hay una información que viene de FIFA que dice que autorizan a mantener un pie sobre la línea. Entonces lo que le explicaba Valdazzi era que en el momento del impacto del ejecutante, un pie lo tiene que tener sobre la línea. O sea, el paso hacia adelante... Nunca los tiene. Nunca los tiene. A veces dan el paso con los dos pies hacia adelante. Uno lo tiene que tener sobre la línea. Siempre. Siempre. Hasta el momento del impacto. Del impacto. Pero también es muy complicado de verlo. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos analizando la final de la Copa Libertadores de América y el triunfo de la Liga Deportiva Universitaria, que todavía no llegó a Quito. Salió muy temprano de Brasil y es raro que no hayan llegado a Quito. Se ve que tuvieron que hacer algunas escalas y en las escalas el vuelo se tiene que haber demorado. Allí en Quito, las 6 y 20 de la tarde, ya noche. Así que en algún momento tendremos imágenes que nos llegan desde allí para saber cómo reciben al actual campeón de la Copa Libertadores de América. La pausa y venimos.